Un cúmulo de flores, perfuman el ambiente, saludan al oriente, esas teblas de color. Un cúmulo de flores, perfuman el ambiente, saludan al oriente, esas teblas de color. Un cúmulo de flores, perfuman el ambiente, saludan al oriente, esas teblas de color. ¡Oye, señor! Yo vengo a tu recinto, por mi amor dio salida. En besos te recinto, como tu adorador. Yo quiero ser tu dueño, pobre como lo soy. Por eso con empeño, mis cremas yo le doy. Mi aliento purpurino, te cansa dulcemente. También el pecho siente formarte un altar. Así tranquilamente te podría venerar. Mi alma solamente contigo quiero estar. Los dioses dares buenos que encienzan al torrente, coronando tu frente con perlas de color. Tantíafuano, el poniente, imagen retrató, poniendo de color la hermosa luz del sol. Iremos a que templo, a unirnos para siempre. A hacer un juramento, no más los dos, tú y yo. De ahí saldremos juntos cantando amor de amor. No amarás a ninguno y amaré a otra yo. Las tardes despertinas, sus trémulos corrobren, enviaron sus cortinas el día de tu Natal. Por eso eres graciosa cuando te oigo a hablar. Pareces tú la diosa de mi prostrero gran. Tu amor será mi cuna o mi dulce señora. Tu amor será mi cuna o mi dulce señora. Y yo seré seductora luz. Como argel de la gloria me bendijeras tú. Serás mi redentora y yo seré tu cruz. Cual seguiro nocturno que esparce como tina Me voy niña divina, me alejo cual cordón Mañana que la tipa despierte su alemón Pides jovencita que soy valorado Adiós mi dulce canto, mi culo de flores Las aves con sus cantos me vengan a aludir Yo con mi triste llanto me voy a despedir Sé mal que te ama tanto, pa Dios lindos a ti ¡Bravo! 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 ¡Bravo!